Vamos a arrancar hablando aquí de una situación que pasó aquí en Puerto Rico y que se las vamos a compartir a nuestros oyentes de la Florida Central de Tampa de Kissimmee, Orlando Explicarlo bastante en Arroyo de Bichuela para que no estén perdidas y no estén perdidos Aquí en Puerto Rico hay una actriz que se llama Johanna Rosalia, una veteranaza Una veterana, actriz, ha hecho películas, ha hecho novelas, ha hecho miles de obras de teatro Fue periodista, fue profesora, o sea realmente... Una trayectoria de respeto Una gran actriz puertorriqueña, se llama Johanna Rosalia ¿Y qué pasa? En resumen, en el día de ayer se fueron virales unas imágenes donde ella está concediendo una entrevista a unos estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón aquí en Puerto Rico La Universidad del Sagrado Corazón pues tiene su programa de comunicaciones y al parecer estos estudiantes pues estaban entrevistándola para una clase o sea para un... era parte de un proyecto de una clase ¿Qué pasa? Ocurrió una situación, parece que interna backstage y estos estudiantes al parecer hicieron estos videos virales, o sea los compartieron Obviamente los compartieron para el programa de La Comay aquí en Puerto Rico La Comay subió los videos y demás está decir pues que todo el mundo lo sacó de ahí y toda la prensa local aquí en PR, incluyéndonos, pues reportamos la noticia ¿Cuál es el contenido de ese video? ¿Cuál es el contenido del audio de esos videos? Pues vamos a escucharlo y vamos a verlo O sea donde básicamente la actriz Johanna Rosalí pues corrige a estos estudiantes en dicha entrevista Vamos a ver lo que nosotros vimos ayer en el programa de La Comay y a través de todas las plataformas Vamos a... dale, dale para atrás porque tengo que escuchar el audio papito, gracias Vamos a escucharlo, adelante Saludos familia, hoy nos encontramos entrevistando a nuestra queridísima Johanna Rosalí Es Johanna, vamos a empezar de nuevo Estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios Ajá En Johanna, este... realmente quiero comenzar ¿Cuándo te diste cuenta de que las querías, verdad, las artes iban a vivir en ti y que te ibas a desempeñar en todo este mundo de las artes? Mira, vamos a empezar de nuevo Yo tengo 74 años, ¿cuántos años tienes? Pues no me trates de tú Y lo debes hacer con toda persona mayor a la que tú vayas a entrevistar Si la persona te dice, no, no, trátame de tú Entonces puedes cambiar Pero en principio Demuestras respeto por la edad Esto fue lo que se fue viral en el día de ayer Este video Primero la primera joven Ella pues le dice, mira, te equivocaste de mi nombre Vamos a empezar para atrás Cada señal es que Johanna Rosalí también fue profesora Y entonces pues nada, la corrige, vamos a comenzar de nuevo, de cero Y aquí el corrige al joven Que este fue, o sea, a mí primero no me molestó Realmente el que la gente se indignó Fue el de no me tutees Ok No me tutees Donde estaba la mayor cantidad de comentarios negativos Y estaban esbaratando a la actriz Johanna Rosalí Fue cuando le dice al estudiante No me tutees O sea, yo tengo un hijo de una señora de 74 años Cuando tú vayas a entrevistar a una persona mayor Tienes que, al menos que ella te dé la autorización de tratame de tú Pero tratar a usted con respeto Eso fue, bueno, por lo menos en mis redes sociales La mayor cantidad de comentarios negativos fue el segundo video No fue el primero de la joven Ok Dicho eso La estaban esbaratando Pero terriblemente O sea, le hicieron pedazos Obviamente Johanna Rosalí va a sus redes sociales Específicamente en su cuenta de Twitter Y reacciona a estos videos Yo estoy poniendo todo el panorama Para que la gente a través del 787-620-6342 Aquí en Puerto Rico Aquí en Orlando, en Quisimía, en Tampa Llamen 787-620-6342 Para escuchar la opinión de la gente Estoy poniendo todo el panorama Desde la situación de Johanna Rosalí De que los jóvenes hicieron virar estos videos De que escucharan el audio De los videos donde La parte que realmente esbarata a Johanna Rosalí Y ahora la reacción de Johanna Rosalí Y también la reacción de la Universidad del Sagrado Corazón Que envió un comunicado de prensa Pam, léeme los tweets de Johanna Rosalí Que envío y que es un buen hecho A través de su cuenta de Twitter Johanna escribe lo siguiente Mi versión Conocí a Julián, estudiante de comunicaciones De la Universidad Sagrado Corazón En un café de Santurce Me dijo que mantenía un programa En WIPR Radio Y quería que le concediera una entrevista Me resultó simpática su invitación Y accedí Le di mi número de teléfono Para quedar en día y hora Me citó para el lunes 12 A las 7 y 30 de la noche Le expliqué que por limitaciones de visión Casi no conduzco de noche Dijo que trataría de conseguir Otro horario de grabación Pero que si yo podía hacer unas entrevistas Ese mismo día para un proyecto de clase Junto a una compañera Y accedí Cuando la entrevistadora Me presentó a cámara Pronunció mal mi nombre Y pedí que detuvieran la grabación Para corregirlo Pensando que le habrían De quitar puntos en la nota Por el trabajo de clase Si no pronunciaba correctamente El nombre de su entrevistada Yo sé cuál es mi nombre Y cómo se pronuncia Y en la vida cotidiana No me importa Que se pronuncie mal Porque entiendo que no es un nombre sencillo Solo pensé Que en la nota que iba a recibir La joven estudiante Por eso pedí Que detuvieran la cámara Pero no la detuvieron Igualmente En la segunda entrevista Para el proyecto de clase Cuando el joven Julián Comenzó actuteándome Pedí que detuvieran la cámara Para explicarle Que a cualquier entrevistado Que fuera de tan marcada Que fuera tan marcadamente mayor Que él Como lo era yo Debía tratarlo de usted Una vez más No buscaba el usted Como señal de respeto A mi persona Porque ya nos habíamos Estado tuteando Fuera de cámaras Sino que quería protegerlo De perder puntos en su nota Cuando su profesora Viera el video Tristemente Uno O varios de los involucrados En el proyecto de clase Percibió humillación Donde solo hubo consejos Y tomando un material grabado Sin mi consentimiento Yo había pedido Detenerlo Para protegerlos a ellos Lo filtró Al programa Más nefasto De nuestra televisión El resto Ya se conoce Diez minutos De viciosa Maledicencia De parte Del titiritero Y su alcahuete Y un febril debate Sobre urbanidad Y buenas formas De periodismo Versus El derecho juvenil Al tuteo universal Y a la defensa Porque son jóvenes Del errar Sin ser corregidos Porque soy vieja Porque he practicado El periodismo Desde el 1982 Porque he sido profesora De muchos periodistas Que ejercen exitosamente Su oficio Me sentí en el deber De ayudar A esos jóvenes Pero Ellos prefirieron Recurrir acá Refiriéndose a Cobo Santa Rosa Futuros periodistas No Qué pena Eso fue La reacción De Johanna Rosalie Automáticamente Cuando tuve la oportunidad De subirlo A través de mis plataformas De mi cuenta de Instagram Alipam Robert La gente que nos escucha A través de Puerto Rico Orlando Quisimitampa Y obviamente A través de YouTube A través de la aplicación La música Todo como que La gente Empezó a opinar Distinto Claramente Ella dice Dice en estos Twitter Reaccionando Que ella Accede Pues a la entrevista Que ella Obviamente Cuando tú dices Entrevista Tienes que aclarar Si es video o no Tienes que aclarar Tienes que aclarar Si es video o no Hoy día Nosotros podemos Sobreentender Que cuando una entrevista Siempre va a haber un video Pero no todo el mundo Lo sobreentiende así O sea Johanna Rosalie Tiene 74 años O sea Un poquito ya Enchapada la antigua Seguramente ella piensa Que es una entrevista O de radio O me vas a grabar En una grabadora Según el medio Según el medio Pero claro Me tienes que aclarar Para yo Y se nota claramente Que no está en las fachas Para llevar una entrevista De video ¿Qué pasa? El Sagrado Corazón Universidad A la que pertenecen Estos jóvenes Pues reacciona Para mí Los dos párrafos Más importantes Son los dos finales Reacciona Dice A continuación Expresiones de la doctora Anuca Ramos Ruiz Ella parece que es Provost Y vicepresidenta De asuntos académicos De la Universidad Del Sagrado Corazón En cuanto a los incidentes Sobre la grabación De una entrevista A la actriz Johanna Rosalie Por estudiante De la clase PMR 665 Dice que Locución Y moderación Para radiovisual De la profesora Mariana Quiles Los dos párrafos Que son más importantes Para que la gente Tenga todos los elementos De juicios Antes de llegar A una opinión Aquí en el 787-620-7342 Dice Para aclarar los hechos De la divulgación De un video De una entrevista A la actriz Johanna Rosalie Hemos iniciado Un proceso De investigación Sobre la participación De los estudiantes Perdón Involucrados Involucrados Sagradeña Esto está Cuando tú analizas Esto en Arreo Bichuela En Arreo Bichuela Johanna Rosalie Está aquí Se encuentra este estudiante El estudiante le dice Mira mano Me encantaría De entrevistarte Para mi programa de radio Que obviamente Es una clase que tengo Para nota y toda la cosa Eso es bien común Que pase Yo creo que todos aquí Hemos estado En algún proyecto Para ir con estudiantes De repente Pues tú sacas De tu tiempo Para ir a esta entrevista No me aclaraste Que era de video Voy para allá Voy normal Porque pienso Que es una entrevista O de radio O simplemente de voz Nada más No es visual Pues nada Llego Ella está sentada Ahí frente a la cámara O sea Ella accede Con todo y que no está arreglada A llevar la entrevista Porque son estudiantes Ella misma lo dice El chamaco Ok chévere Pam Puesle que a ti No te haya gustado Como ella le haya salido A los estudiantes Y posiblemente Pues hermano Podamos hasta coincidir Vamos a hablar ahí Y podamos coincidir Tú sabes lo que es Que de repente Yo saco de mi tiempo Yo tengo 74 años Yo soy Johanna Rosa Y yo saco de mi tiempo Seguramente a ti no te gustó Como yo te salí Ella dice algo Ella tiene un barrazo ahí Entré en ese tweet Que los jóvenes de hoy Tú no le puedes decir nada Porque automáticamente Se ofenden Son una generación Que tú no le puedes decir nada Hay unos grupos de jóvenes Que sí No voy a generalizar Porque también sería Injusto para los jóvenes Sí pero hay unos papis chiquenos Hay unos papis chiquenos Que tú no le puedes decir nada Porque ellos piensan Que tienes razón Sabes que este para ti Imbécil Tienes que aprender A escuchar realmente A los mayores Entiendes lo que te estoy diciendo Y a respetarlos Y a entenderlos Y ojalá que cojan Estos dos estudiantes Y se los claven de raíz Yo aquí hago un llamado Ah que no lo hizo Lo más seguro Como tú pensabas Pues hermano Podemos debatirlo Todo lo que tú quieras Pero tú coger Yo saco de mi tiempo Yo tengo 74 años Yo te estoy haciendo El favor de sentarme Para que tú me entrevistes Para que tú puedas Realmente llevar una entrevista Y puedas tener Un proyecto digno Para que lo presente A tu clase Y puedas tener una nota Yo sacando de mi tiempo Y a ti yo te dije Te di unas instrucciones Incluso te di un poquito De lo que yo sé Y tú vas a coger Y vas a hacer Este video viral Para que me claven Si es una porca Es una porca Estos estudiantes Si fueron los estudiantes Son dos cerdos Bueno Alguien tuvo que haberlo hecho Si fueron los dos estudiantes Porque ese video Ese material Yo no tengo Obviamente la prueba De que fueron los dos estudiantes Pero si fueron ellos dos Los que salen en pantalla Que yo puedo llegar A la conclusión Obviamente No tengo la prueba Pero La cara tapada Fue la de la nena Lo más seguro Fue hasta ella Que lo hizo viral Pero los chavacos Lo tiraron al medio Y doble hiper ¿Tiene algo que ver con esto? No sé Que se los claven full Que se los almuercen full Entonces ¿Quién demonio Quiere contratar A unos estudiantes Como estos? No, claro que no ¿Cómo tú contratas A alguien así? Por ejemplo Nosotros aquí en SBS Los mismos de Tele11 ¿Tú crees que realmente? Mira hermano Sabes que si aquí Se hiciera público Todas las cosas Que ocurren internamente Cuando estas cámaras apagan No existirían medios De comunicaciones Incluyendo Tele11 Incluyendo Nosotros aquí No existían medios De comunicaciones Entonces ¿Quién quiere contratar A dos individuos Que cada vez que tú le digas Algo que no le va a gustar Lo van a hacer viral? Porque sí Eso papi Que se los claven De raíz Que se los almuercen Ah que Johanna No los trató bien Bueno pues a ver Lo podemos debatir Lo podemos debatir Pero sabes que Eso no era para hacerlo público Eso era algo interno Que ya te estaba diciendo Eso era para ti Yo no sé si ustedes Opinan lo mismo que yo Y no pido que opinen Lo mismo que yo Este programa No corre de esa manera Pero parece que es una O sea Una falta de respeto A mí es una puerca De parte de los estudiantes Se los clave en full Que tal vez Johanna Tenga su forma de ser Y no le guste a mucha gente Eso haría A otro costal Claro Pero el asunto De coger el video O sea esta persona Está sacando a su tiempo Cáigale como le caiga Las cosas como son O sea Y mira mano Coger ese video Y porque te dio un consejo Y a ti no te gustó Como te lo dijo O la forma en que te lo dijo Pues Cogerlo y tirárselo A quien haya sido A quien se lo haya enviado Al medio que haya sido Yo creo que Que es una Puerca Es una puerca A mí me parece que De primera intención O sea Ella no les dijo Nada Que no fuera verdad Nada Ella no les dijo Nada que no fuera verdad Es real Si su nombre No es Johanna Ella le tiene que decir Mira no es Johanna Es Johanna Por eso yo entiendo Que lo del tuteo Es lo que realmente No pero les molestó Las dos cosas Yo leí las dos cosas Como que Ah Johanna Mano Si ese no es su nombre Pues no es su nombre Y entonces En cuanto al tuteo Pues es que está bien Ella tiene razón Que se los clave Que la realidad es que Ah bueno Si podemos estar todos de acuerdo Que a lo mejor Pues ella Pues su personalidad De una manera No todo el mundo Tiene el mismo flow No todo el mundo Dice las cosas De la misma manera Exactamente Y eso pues está bien chévere Pero no les dijo Nada malo También hay otra cosa Que hay que ver ¿Qué? Mucha gente Que no respeta Mucha gente Que no Que la educación Se la pasa Que la educación La tienen entre las patas Que a estos chamacos No se le puede decir La voz No, no, no Esto no tiene que ver Con chamacos Esto no radica en edad Esto radica En gente En lo social Hay gente Que no tiene el respeto El mínimo respeto Por nadie Y le importa Un tumbledo Decirte usted Y buenas tardes Esa educación Eso no se tira Lamentablemente Y eso es un problema Que tenemos con Y le hablan a los mayores Como te hablan Con los panas Y uno tiene que tener Una diferencia Sí, pero eso existía antes Ya no Antes Eso no existía antes Tengo el cuadro lleno Quiero atender Un par de llamadas Tienen 30 segundos Cada uno Esto es rapidito Corillo Tengo a Roberto De la calle Roberto 30 segundos ¿Cuál es tu opinión En cuanto al caso De Johanna Rosari Caballito? Se nos fue ok Papi Voy con Julio De Santa Isabel Puerto Rico Julio Gracias por escucharnos Papi Y te escucho Mi amor Mira papi Yo tengo mis 43 años De edad Y pobre de mí Que a estas alturas Yo trato a una persona Aunque sea dos años Mayores que yo Decirle tú Porque en mi casa Nos enseñan valores De uno se trata O sea Uno trata a la gente Con el respeto De usted Eso Eso de tú Y que se molesten O sea O los valores No se los enseñaron En la casa Y apenas soy Un paramédico En Santa Isabel Que solamente estudia Un año Y a veces Hay pacientes Que hasta me pelean Ah ¿Por qué tú me dices Usted? Yo eso es respeto Eso me enseñaron Mis padres Y gracias a ellos Yo los trato Con respeto Pero hoy en día La juventud No tiene respeto Sobre nada Tú sabes que Ella estaba Diciendo que No era ni por ella Porque ellos Se estaban tuteando Hace rato Fuera del aire Fuera del aire Fuera de la grabación O sea Que era por simplemente Si te vas a sentir Con una persona mayor En un futuro Porque no la tratarás de tú Es que la entrevista Se escucha mucho Más profesional Si la tratarás de usted Si ella dentro de la entrevista Te dice que la tutee Pues ya Me dicen por aquí No es la generación de Cristal Es la generación de ser viral Es real Todo el mundo quiere ser viral Estos dos estudiantes Seguramente están diciendo Papi nos ranqueamos Nos las clavamos Ahora se los van a clavar a ellos O el grupo de trabajo Porque seguramente O el grupo de trabajo Puede ser Los camarógrafos Los que te están grabando Quien sea Fueron ellos dos Y fue el grupo de trabajo Que sea que se los claven Y que miren bien las caras Porque tú son tipos Que nadie quiere En ninguna compañía Nadie quiere contratar Tipos como estos Que realmente van a buscar Cualquier falla Para hacerte viral Y desregando videos Nadie quiere una Nadie quiere puerquitos Como ese trabajando con uno Me interesa saber Que va a ser La emisora del gobierno De Puerto Rico WIPR Radio específicamente Donde este programa Tiene espacio ¿Tiene espacio ahí? Sí Sí porque eso es lo que ella explica Exacto Yo la emisora del pueblo de Puerto Rico Y quiero saber Que va a pasar con Siempre bienvenido Siempre bienvenido Nuevos animadores Siempre son bienvenidos Hay mucho talento nuevo por ahí Que explota De ver quién realmente Fue el que lo regó Tú sabes lo que es eso Bro Es que yo Entiendo No entiendo que le hacen Esos dos jóvenes ¿Cómo se llaman estos jóvenes? ¿Hay nombre de ellos? Bueno, Julián se llama Julián Rivera Y ella no Ella se llama La muchacha tiene la carita tapada O sea que esto lo editaron Entonces eso A ella la protegieron Y él no A ella la protegieron Y él no O sea A ella le protegieron la cara O sea que tiene un trabajo de edición Sí Antes de un viaje A ella le protegieron la cara Y el papichino Entiendes también Eso Hay que verlo Papichi Voy con Tengo el cuadro lleno Sé que estoy tardecito Tengo que cortar Pero voy con rapidito Con Anónimo Alabama Anónimo Buenas tardes Tienes ahí Un par de segundos Sí, hombre Anónimo papi Rapidito 30 segundos ¿Qué opina? Tienes razón Completo Este No hay respeto Sabes que tú piensas Que porque una persona Te diga a ti Es como si tú Bajas a una entrevista Son cosas simples De educación Entonces te enseñan En la casa ¿Entiendes? ¿Cómo tú vas a...? Esa persona Esa estudiante Pensaban que se la estaban comiendo Porque cuando a ella le exigió el respeto Lo vieron como un acto de arrogancia Cuando simplemente Ella lo que le está diciendo Mere canso de bestia Para que ella le pudo haber dicho Muy mala manera Se lo dijo de muy buena manera Pero esos chamaquitos No respetan a nadie No respetan a nadie Y mucho menos van a respetar A un Como lo ven ellos Como viejos Porque hasta la misma cultura La misma música La misma televisión Tienden a ambos partes De la gente De las personas ancianas Y en esta cultura Nosotros no respetamos Para nada A las personas ancianas Y no les damos el... Óyeme Esa es educación Simple y sencilla Que nosotros los boricuas La tenemos Pero esos chamaquitos Porque nosotros los grandes Tenemos culpa Somos los que nos estamos criando Hay chamacos educados Hay chamacos educados No podemos generalizar Hay chamacos educados Que respetan Que la llevan bien Pero hay otros papichis Que no respetan a sus papás Más respetan a los demás Por eso arranqué El segmento diciendo Que esto no es generalizar Hay muchos jóvenes educados Que hubieran Aprovechado la gran oportunidad De tener una actriz Como Johanna Rosalí Para entrevistarla Y que incluso Hasta hubieran Hubieran agradecido Que una actriz Veterana De esa talla De esa talla Te corrija Y volvemos a lo mismo Si tú lo más seguro Entiendes que lo dijo De una manera Que no tenía que decir Lo podemos discutir Cuando tú quieras Aquí estamos hablando Del acto De hacer viral un video Con una acción Que yo saque de mi tiempo Para tratar De que tú salgas bien En una clase Para que tú aprendas Y puedas echar para adelante Y tú me quieres Y me clavas a mí Haciendo algo backstage Haciéndolo público Porque sí Porque tú entendiste Y yo te traté mal Cuando simplemente Lo que estaba intentando Era corregirte ¿Entiendes? Así que Así yo lo veo No necesariamente Como yo lo vea Tú lo tienes que ver Lo más seguro Le hago el llamado A la universidad El Sagrado Corazón Que son estudiantes Del Sagrado Corazón En la investigación Sale que fueron Estos dos jóvenes Que regaron el video Se los van a clavar Full Y hay que verle bien La cara a estos tipos Porque ninguna compañía En Puerto Rico En medios de comunicaciones Va a querer a alguien Que cuando te trate mal Grabe el momento Y lo haga viral Y lo tire pa'lante Y lo tire pa'lante Eso no lo va a querer Nadie Nadie Ningún canal de televisión Ninguna estación de radio Ningún medio de comunicación Digital Ninguna agencia de publicidad Nadie 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 Si a ti no te gusta Como te lo dijo Internamente Mira no me gustó Como lo dije Y lo hablan Pero hacerlo viral Porque sí Porque estamos en la época Va a ser daño Va a ser daño Y va a irte viral Vamos al garete Vamos al garete Vamos al garete Lo que Lo que Vamos al garete Vamos al garete Vamos al garete